Yulia se operó las boobies, o bueno, al menos eso es lo que parece y lo que aseguran los fanáticos. Y es que esta chica originaria de Cuernavaca siempre se ha caracterizado por verse bastante natural. Hay que reconocer que es muy muy bonita, además de que bastante tierna y que a todo mundo le cae bien. Y ni que decir de su buen gusto por el vestido. Sin embargo, sus últimas fotografías han llamado bastante la atención, en especial de los curiosos. Y es que ella honestamente nunca se ha visto como que con muchísimo gusto, a pesar de que ha subido fotografías en traje de baño, con escotes pronunciados y también con vestidos que no tienen espalda. Pero las últimas publicaciones indican que recurrió a una cirugía estética. Incluso los fanáticos ni siquiera han tenido un poquito de vergüenza por preguntarle directamente, ¿te operaste el busto? ¡Se te ve increíble! ¡Ay, qué padre se te ven tus nuevas nenas! Y cosas por el estilo. No parecería raro, puesto que la verdad es que ella tiene muchos ojos que la están viendo todo el tiempo. Y ante cualquier mínimo cambio que ella pueda hacer en su cuerpo, inmediatamente la gente lo va a notar. Como hace tres años que su hermano, el también youtuber Sergio Castrejón, se casó y ella decidió ponerse botox en el entrecejo porque ella asegura que acompañó a una amiga y que como sobró tantita de esa sustancia dijo, pues bueno, pónganme aquí a mí también porque se me hace una ruga, en especial cuando me maquillo. La gente de inmediato lo notó y ella en esa ocasión de hecho hizo un video en YouTube en donde explicó por qué lo había hecho. Y es que ella dice que mueve mucho las cejas y que por eso se le marcan tanto, que ese arreglito no estaba de más. Sin embargo, también aseguró, la verdad no pienso volvérmelo a hacer, al menos no en los siguientes años, porque me da muchísimo miedo quedarme tiesa o sufrir alguna parálisis facial. Hasta el momento no ha desmentido, pero tampoco ha confirmado que se haya operado el busto, pero la verdad que en las fotos se nota bastante.